Quiero realmente ponerme de pie y saludarlo a este maestro, porque este sí que es un maestro, con todas las palabras, al gran Tito de la Viña. Le mando un cariñoso abrazo, querido Don Tito, mis respetos, mi afecto, mi cariño, como siempre para usted. Gracias por aceptar hacer esta entrevista, lo estamos haciendo a través del Zoom. Nos hubiera encantado tenerlo acá en el estudio, pero sabemos hay limitaciones, este tema de la pandemia y todo aquello que obviamente nos preocupa un poquitín. Así que, Don Tito, de entrada un cariño, un abrazo grande, como siempre, todo nuestro afecto para usted. Qué gusto saludarlo y volver a verlo después de tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, gringo? Una satisfacción estar con usted. Y para lo que guste, pues a disposición. Don Tito, hoy día es seguramente uno de los días más tristes del deporte nacional. Hoy, 26 de septiembre, justamente lo comentábamos hace un ratito, día en el que el año 1969 se registra la tragedia de Biloco. Este episodio en el que, lamentablemente, casi la totalidad de la plantilla del Club Strongest cae con el avión del Lloyd Aéreo Boliviano allá en inmediaciones, justamente en un cerro que se llama La Cancha, esas ironías de la vida, y provoca la muerte de, reitero, casi toda la plantilla del Club Strongest. Cuéntenos un poco cómo fue que usted se enteró. Usted ya estaba trabajando en ese momento. ¿Qué recuerda de ese terrible episodio, Don Tito? ¿Qué recuerda de ese terrible episodio, Don Tito? Fue un día realmente lamentable, fatal. Recuerdo que estábamos en el periódico recibiendo la noticia de que había caído un avión. No sabíamos exactamente cuál era, pero finalmente... Bueno, yo tuve que repartirme entre... Voy a pedir un favor, si pudiera disminuir el volumen de su televisor, que está haciendo un poquito acople, nos está dificultando un poquito la comprensión del mensaje. Bajarle un poquito el volumen a su televisor y con eso ya va a mejorar la comunicación. No sé si ahora la tenemos, ¿sí? Usted contaba, Don Tito, que estaba en el periódico en ese momento. ¿Cómo fue la cuestión? A ver, cuéntenos. No, lamentablemente estamos con dificultades. Ya nos costó establecer el contacto. A ver si volvemos internamente a corregir un poquitito esto, transmitiéndole el pedido, ¿sí? Para que él pueda bajar un poquito el volumen del televisor. A ver si ahora sí mejora, ¿sí? Bien, mis disculpas por la desprolijidad, pero es la parte técnica que a veces te ayuda tanto, pero a veces te juega en contra. No veo ninguna señal. ¿Qué me dicen los chicos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos con Don Tito? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. No sé si me escucha Don Tito. Mil perdones por la desprolijidad. Ahora sí con usted. A ver si mejoró un poquito la comunicación. Lo escucho. No entendía qué había pasado. No teníamos los detalles exactos de lo que estaba ocurriendo. Entonces la incertidumbre fue tremenda. Pero lógicamente había mucha inquietud para saber qué había pasado realmente. Tardó un poco todo eso. Tanto en la redacción de Radio Altiplano, donde yo estaba también y en presencia, la inquietud fue enorme. De un lado para otro la gente se movilizaba. Los dirigentes de Diez Don no sabían qué hacer. Fue una locura, una verdadera locura que no quisiera recordar nunca más. Hola. ¿Me están oyendo, no? Eran los tiempos en los que no había celulares, no había todas las ventajas que se tenían hoy. Y por supuesto una información de este calibre tomó en tienda un par de días hasta confirmarse. El Tigre volvía después de jugar un partido amistoso en Santa Cruz. Eso fue el viernes. Y recién el sábado se podía empezar a confirmar primero el hallazgo de la nave y después, bueno, la tragedia de la plantilla del Club Strong. ¿Fue así, verdad, Don Tito? Sí, fue así, efectivamente. El avión que traía toda la delegación del Tigre y alguna otra gente más se estrelló en biloco, se llegó a saber, se movilizó la gente, todo el mundo. Era una locura. La paz era una locura. De un lado para otro la gente iba de un periódico para otro periódico, de un sector para otro, de guío y de aéreo boliviano al otro lado, en fin, para tratar de ver qué iba a poder hacer. Tardó mucho en llegar, era difícil la llegada porque no había prácticamente camino. Había que ir por un camino improvisado. De manera que había delegaciones de periódicos, entre ellos los de presencia, lógicamente La Nación, el diario, que fueron a cubrir la información. La noticia se confirmó, lamentablemente, y todo el sector del guío y de aéreo boliviano era un hervidero de gente porque la gente quería saber noticias de los familiares, del avión que había caído. No quisiera recordar ese momento, gringo. Fue un momento tan difícil, tan difícil, que todos nos encontrábamos como si fuéramos los que habíamos sufrido el impacto. La tragedia de Biloco es de recordarla, pero por lo negativa, no por lo positiva. Esa tragedia de Biloco significó la caída del avión en ese sector, justamente de la mina, y donde después se trasladaron las diferentes delegaciones de gente que iban al rescate, que fue tremendo realmente el rescate. Entre los que subieron al rescate estaban personeros de los periódicos, entre ellos estaba Miguel Velarde, me acuerdo bien, que trabajaba en mi competidor, que era pues hoy. Yo trabajaba en presencia y Miguel Velarde trabajaba en hoy. Entonces él, en una camioneta, se fueron con los de el periódico indicado, y también de otros periódicos fueron delegaciones para ver el rescate, para ver qué estaba ocurriendo, qué iba a ocurrir. Fue algo dramático, algo innazable. Es difícil de nazar. Se movilizó la gente, la avenida Camacho era un hermidero de gente. Toda la gente movilizándose hacia la sede, y hacia la sede del Yoide Aéreo Boliviano, sobre todo para pedir explicaciones. ¿Qué explicaciones iban a poder dar? La tragedia estaba consumada. El hecho había acontecido, y se había producido el hecho más trágico referente a la cuestión aérea de delegaciones nacionales, hasta esa época. Lamentablemente, Die Stronger no sospechaba, lógicamente, que iba a ocurrir, porque todo andaba perfectamente, hasta el momento del trancazo, como se dice, que el avión se vino abajo del pique, y se estrelló en plena montaña. Así fue aquella, no quiero recordar más, gringo, realmente fue una tarde tremenda, en los periódicos, en las radios, en las calles, en la sede de Die Stronger, todo era una amargura enorme, porque se había cumplido una tragedia que era la más grande hasta ese momento, y hasta ahora sigue siendo para mí la tragedia más grande. Don Tito, estábamos viendo justamente hace un ratito las imágenes de los jugadores que conformaban el equipo. Hay un repaso de uno por uno. Usted, me imagino, en su tarea periodística habrá hablado, seguramente, no sé si con todos ellos, pero a muchos de ellos usted lo conocía. Así que me imagino el impacto también, el shock que le habrá provocado esto. ¿Usted recuerda alguno con el cual de pronto tuvo alguna entrevista especial o con el que pudo de pronto entablar algún tipo de amistad? ¿No es cierto esa relación que surge del vínculo entre los periodistas y los jugadores? ¿A quién recuerda? Sería interesante que ustedes puedan acudir al testimonio también ahora del único Vargas que queda, pues, del menor. Realmente Vargas fue el que más sufrió, el menor, y vive hasta ahora, y el que fue, pasó, pues, de Bolívar a Die Stronger, aquel famoso pase que costó un dineral. Bueno, toda esa época es de recordarla por la parte de amargura, pero también hay que recordar la parte de la economía, ¿no? Donde un bolivarista, en este caso, uno de los hermanos, el menor, se convirtió, pues, en el único sobreviviente. Todos los demás perecieron. Qué pena, qué lástima, qué amargura. No es bueno recordar ese tipo de cosas, Frío. Yo, cada vez que trato de hacerlo, quiero volar de mi memoria todo eso, porque realmente fue tremendo, fue tremendo. Ahí están las imágenes que ustedes ven en las fotos de lo que la gente tuvo que pasar. Y ahí están los que perecieron, vivirán por el recuerdo. Se hicieron tantas publicaciones sobre esto que realmente a veces no da ganas ni de repasarlas, porque realmente es muy triste, todo muy triste. en la tragedia más grande que ha habido del deporte boliviano hasta el momento. Que hay hasta el momento, prácticamente, ¿no? Ahí están los nombres y las fotos de cada uno de los integrantes de esa tragedia, que significó, pues, la pérdida de un equipo que estaba en pleno ascenso y que finalmente tuvo que reconstituirse, porque tuvo que traerse jugadores de Boca Juniors, como Romerito, etc., para reforzar al equipo, gracias a la gestión del presidente de Boca Juniors de esa época y del trabajo, pues, enorme de don Rafael Mendoza. Un hombre al que hay que recordar enormemente, porque Rafael Mendoza ha sido, pues, el pilar, y es hasta el momento, el pilar del tigre del Chimani. Todo lo que hay en el Chimani, lo que la gente, sobre todo la gente nueva, observa, ve, es obra de don Rafael. Don Rafael hizo todo eso. Entonces, todo eso se fue abajo. Tuvo que reconstruirse. Y han visto cómo realmente es el complejo del Chimani. Por eso hay que rendir y gobernar. Don Tito, ya no quiero insistirle con este tema, que entiendo le provoca una profunda tristeza. Quizás la parte, diríamos, no diríamos compensatoria, porque definitivamente ante semejante dolor no hay nada que lo compense, pero digo, de alguna manera la respuesta de la gente que se volcó a la catedral, fueron velados en la catedral los restos de los jugadores de Strongest, y fue una multitud prácticamente la que acudió tanto al velatorio como luego al entierro de las figuras. Hizo un panteón especial justamente para el tigre. ¿Cómo recuerda usted ese momento, diríamos, cuando la gente fue a manifestarle su cariño, su afecto a los jugadores que murieron en esta tragedia? Muy bien. Ustedes han visto realmente una cosa que no era para ver. Es triste, es una mente triste lo que había pasado, y lógicamente hemos acudido a la memoria otra vez para poder recordarnos algo de lo que quisiéramos habernos recordado, que en realidad no era nada, porque todo lo tomado se había producido, se ha habido abajo una obra tan enorme como la de Die Strongest, y tuvo que reconstituirse con lo que ahora tiene, que es el complejo, con otra obra enorme también. Homenaje también entonces a la gente de Die Strongest, que trabajó tanto para tener lo que tiene ahora. Bien, estamos viendo justamente imágenes del velatorio que se hizo en la catedral, aquí en la ciudad de La Paz, a la que acudió una multitud, se hacían filas, etc. Ahí están viendo justamente el momento en el que los ataúdes dejan la catedral para luego ser trasladados a este mausoleo que se hizo hasta el cementerio, prácticamente acompañó la multitud. Fue realmente una jornada muy triste, sin duda, pero con una respuesta impresionante, no solamente de los strongistas, seguramente de los amantes del deporte que acompañaron este momento tan dramático y tan triste del deporte nacional. Bien, Don Tito, le quiero agradecer muchísimo, ha sido realmente un placer saludarlo, reencontrarlo, saber que está usted muy bien, que tiene una memoria impecable, eso nos alegra muchísimo. Así que nada, después de este momento tan amargo, quiero reiterarle nuestro afecto, nuestro cariño por usted, por su trabajo, por toda su experiencia. Así que espero pronto tengamos la posibilidad de charlar algún ratito ya hablando un poco de nuestra selección, de cómo ve usted el nuevo proceso de cara al próximo mundial, etc. Un poquito charlar de otros temas más gratos. ¿Le parece, Don Tito? Bueno, es oportuno recordar también que en ese avión cayó nuestro compañero de trabajo, Yerko Garajulic, el mayor de los hijos de Raúl Garajulic, cayó presa, digamos, de su combatividad que tenía para hacer el periodismo deportivo. Honor a toda la delegación de Die Stronger, a toda la gente conocida que había en ese avión y el homenaje póstumo a Die Stronger, que merece la pena hacerlo, en la memoria de Don Rafael Mendoza, que realmente hizo todo lo que vino después, con una gran obra que es el complejo. Gracias por la noticia. Por favor, Don Tito, un placer haberlo saludado, le mandamos un fuerte abrazo, un cariño a la familia, y pronto espero estemos otra vez en contacto para hablar de otros temas. Don Tito de la Viña, diríamos uno de los próceres del periodismo deportivo aquí en nuestro país, hoy felizmente lo tenemos acá con nosotros, ha sido una persona que siempre ha estado aportando con sus conocimientos, con su experiencia, y además con su agudeza, siempre ha sido un periodista muy crítico, muy cuestionador, y ha sido uno de los hombres que más ha venido hablando, yo lo recuerdo prácticamente desde mi infancia, hablando de la necesidad de trabajar divisiones infantiles. Tito de la Viña era sinónimo de ese discurso, necesitamos divisiones infantiles, necesitamos que se trabaje en la base, en el semillero, si no, no va a funcionar nunca nada. Hace tantísimos años que venimos dándole la razón al gran periodista Tito de la Viña. Hoy hemos querido con él, no quisimos arruinarle la mañana ni entristecerlo, no sabíamos que él se podía poner tan triste, evocar un momento tan amargo, pero queríamos de todos modos mencionarlo, recordarlo, porque definitivamente la historia nos ayuda a veces a corregir ciertas cosas del presente, y por supuesto tener un mejor futuro. Shamir, no sé si tú estabas al tanto, si viste la historia. Sí, la leímos, la leímos, y se entiende a la inminencia como es el periodismo deportivo de Don Tito de la Viña, bueno, que le invada la tristeza, y eso obviamente que lo ha vivido en carne propia, así que le mandamos un fuerte abrazo a Don Tito. Seguro que sí. ¿Qué momento es el que le tocó vivir al Tigre? Solamente parecido a otras tragedias, como el Manchester, el Torino de Italia, el Torino de Italia tuvo algo parecido, el Alianza Lima del Perú, y bueno, hace poco el Chapecoense, ¿no? Sí, lo que pasó, lo último, lo último de este tiempo, y claro, lo importante creo que toda esta tristeza que recordamos es que las instituciones y 10 trongues han sabido mantenerse, y eso obviamente habla de lo fuerte que es esta institución y cómo pudo recuperarse de una tragedia, pero tan triste. Correcto, correcto. Un dato interesante que lo estaba escuchando justamente, haciendo un repaso de las tragedias aéreas que acabaron con clubes casi enteros, con la plantilla completa de los clubes, lo rápido que le fue para el Tigre ser campeón nuevamente. Hubo casos de, bueno, Chapecoense se fue, descendió, hubo equipos que les tomó 5 años, 7 años, 10 años, hasta reconstituirse y poder acceder. Esta camioneta, congela un cachito esa imagen, esta camioneta, cuyo conductor en ese momento es el gran Rafael Mendoza, ahí está el equipo que justamente sale a reemplazar, al equipo que falleció en Biloco, a los miembros del equipo que fallecieron en Biloco. No se aprecia con mucha claridad, digamos, algunos rostros, pero fíjense ustedes, por ejemplo, el primero a la izquierda es Lucho Galarza, el arquero que llegó justamente para el momento de la reconstrucción del Tigre. Después de la tragedia, el Tigre se reconstruye. Y claro, Don Tito mencionaba a Rolando Vargas, Rolando Vargas, que fíjate por esas cosas de la vida, había pedido un permiso especial, porque tenía una actividad particular, su empresa, eran las épocas en las que los futbolistas no ganaban pues la plata que ganan hoy, ¿no es cierto? Tenían que buscarse una actividad, trabajaban funcionarios públicos, tenían sus empresas, etcétera, se la rebuscaban, como se dice habitualmente. Y el caso de Don Rolando, tenía ya un emprendimiento familiar, que entiendo lo sigue teniendo hasta hoy, es una agencia despachadora de aduanas, tenía que hacer unos trámites y se quedó. No viajó con la delegación. Fue uno de los tres, porque hubo otros dos por lesión, y entiendo que había otro que estaba suspendido, o tenía algún problemita, que tampoco viajó. Pero el resto de todos cayeron en ese terrible accidente. Ahí está parte de la plantilla, con la que el Tigre luego se reconstituyó. Figuras recordadas, lo mencionaba también Don Tito, la llegada de jugadores de Boca. Sí, y eso creo que es muy ponderable, gringo, el hecho de que después de que se conoció la noticia, más que todo en los clubes argentinos, tuvieron esa predisposición de ceder a algunos jugadores para que Diez Trongues nuevamente pueda reconstruirse. Exacto. Alberto J. Armando, el presidente de Boca, que tuvo ese gesto solidario. Ahí a la derecha está Bastida, por ejemplo, Luis Fernando Bastida, que terminó siendo uno de los destacados jugadores en el Tigre. Después tuvo otros equipos, etcétera. Lo veo también ahí a Pariente, Mario Pariente, al divino Pariente, que está ahí al ladito del Lucho, hay uno y el que sigue es Pariente. Bueno, en fin, la memoria a veces es un poco complicada, pero, bueno, ¿qué te digo? Llegaron jugadores como Nilton Pinto, Romero, ¿sí? Romerito, que le decían, que llegó de Argentina. En fin, se armó un equipazo, que obviamente le permitió al Tigre rápidamente ser nuevamente campeón. Un episodio dramático que se vivió en Bolivia. Y fíjate, Shamil, hay otro dato también interesante que no se ha aclarado del todo. Es un tema que seguramente tendría que seguir investigándose o buscándose. Que aparentemente, en ese avión tenía que estar el, que era en ese minuto, comandante de las Fuerzas Armadas, el señor Alfredo Bando Candia. Tenía que estar en ese avión. Y el atentado, porque fue aparentemente, según esta hipótesis, habría sido un atentado, no fue un accidente. Ese atentado era para justamente eliminarlo a Alfredo Bando Candia. ¿Y sabes qué pasa ese mismo día? Ese mismo 26 de septiembre del 69, que Alfredo Bando Candia da un golpe de Estado. Sí, claro, claro. El mismo día. Sí. El mismo día. Pero ya te fijarás, si revisas la prensa de esos días, cuál fue la noticia que copó prácticamente el 100% de la superficie de las tapas, de las portadas de los periódicos. Fue el tema del Tigre. Cuando la gente despertó de esta pesadilla, que fue la tragedia de Biloco, con la muerte de los jugadores del Tigre, periodistas, dirigentes, cuerpo técnico, etcétera, la gente recién se dio cuenta que había dado un golpe de Estado a Alfredo Bando Candia. La gente estaba en otra. La agenda se había volcado por otro lado. Y no sabemos, eso será seguramente una investigación la que debería determinar, el grado de parentesco entre una cosa y la otra. ¿En qué medida una cosa fue funcional a la otra? ¿En qué medida se provocó o se hizo este atentado para distraer la atención y avanzar por el otro frente? Toda una historia, todo un tema que ha quedado ahí un poquito en las sombras, en las sombras, que ojalá algún día alguien traiga un poco de luz y diga qué fue finalmente lo que pasó en ese episodio. El hecho real es que, bueno, pues quedó golpeadísima la historia del fútbol nacional, la historia del Tigre. Muchas familias en lo personal he conocido, tengo una relación con dos personas que han tenido una pérdida directa con este episodio. Una, la de mi amigo Angelacio, cuyo papá justamente falleció, era uno de los arqueros que jugaba en el Tigre. Fíjate las cosas de la vida, el día que se caía el avión estaba naciendo su hija. Sí, sí, eso es lo que se ve. Estaba volviendo para atender al nacimiento de su hija. El mismo día del accidente, el mismo día del accidente nació su hija. Sí. Impresionante, una gran destacada, creo, bolibolista, ¿no? Bolibolista, no recuerdo ahora si era bolibolista o basquetbolista, una gran deportista como su padre, y mi amigo Willy, que era su hermano, su hermano mayor, el Willy, que perdió a su papá. Y el segundo, que vivía al lado de mi casa, fíjate las cosas de la vida, al lado de mi casa, su papá era periodista de la radio Progreso, viajó a hacer la cobertura del partido y murió. El señor apelaba González, sí, y mi amigo, al que le mando un saludo, ojalá nos estuviera viendo, escuchando, que se llama igual que nosotros, José González, sí, Pastrana, era el apellido materno, perdió a su papá en esa circunstancia. Yo recuerdo perfectamente, era muy niñito, recuerdo perfectamente cómo se organizaba en el barrio, ¿no es cierto?, un grupo de gente que iba a ir justamente a tratar de rescatarlo, al periodista que trabajaba en Radio Progreso, ¿no? Una historia dramática también. No, tremendo, tremendo, pero, ¿qué momento? ¿qué momento? Bueno, vamos a cerrar la página. Bueno, vamos a cerrar la página. ¡Gracias!